Buen día, hoy les traemos el unboxing de una serie gamer, la Aorus AGC 300 de Gigabyte, que viene a complementar todo lo que esta línea Aorus nos ofrece para los gamers. Vamos a ver lo que encontramos en el interior. Encontramos el respaldo, que es un respaldo extendido, con los logos de Aorus en la parte trasera y a ver en la parte frontal, también la parte frontal, con un acabado muy bonito. Con colores naranja y negro, vamos a ver que seguimos encontrando. Todo muy bien protegido. Encontramos la base de 5 aspas. Muy bien. Vemos, ahí se ve el asiento con sus antebrazos. Los antebrazos son regulables de altura independiente por los dos lados. Se ve bastante firme. Vemos que cuenta el soporte para el cuello y el soporte lumbar. Ya lo vienen incluidos, los dos con su logotipo Aorus. Ahí viene la base para el sillón. Vamos a ver qué encontramos en el interior. Ahí viene con la palanca para regular la altura. Unos guantes para el montaje, un detalle muy bueno. Sus rueditas con la opción de sujeción. El pistón hidráulico. Las protecciones laterales para el respaldo. Sus tornillería y su llave Allen. El protector para el pistón. Y la base. Como vemos, esto es todo lo que vamos a encontrar. Lo único que nos resta es entretenernos para su armado. Ahora, si buscas una silla con el máximo confort para todas esas horas de gaming, gigabyte, nos trae esta excelente opción. Espero que este video sea de su agrado. Compártanlo y si les gustó, denle like. Con su apoyo podremos seguir contando con contenido como este. Y esperamos su visita en www.segucon.com.mx Hasta el próximo video.